Miguel Uribe se va de frente contra Pedro, que no se nos olvide que es el presidente porque le perdonamos sus crímenes. Uribe Turbay también reiteró estar en contra de los programas que el gobierno está implementando con los jóvenes en paz. El polémico debate de moción de censura al ministro de defensa, Iván Velázquez, desató todo tipo de discusiones en el Senado y momentos de tensión que no pasaron inadvertidos. El senador Miguel Uribe Turbay aprovechó para remeter de nuevo contra el presidente Gustavo Petro al criticar sus reformas, proyectos y una de las problemáticas más graves que tiene el país, la seguridad. Durante el debate de control político a Velázquez, el senador del Centro Democrático, dijo que Petro le está entregando el país a los criminales y su rotundo rechazo a la serie de oportunidades que les está dando para que azoten al país con su actuar. El único responsable de la crisis de seguridad y del empoderamiento desbordado de la criminalidad es arroba Petro Gustavo y su incapaz ministro de defensa, señaló en su cuenta X, acompañado del video en el que dura su intervención de 17 minutos ante el Estado. Aprovecho para recordarle a Petro su pasado como guerrillero del M-19 y manifestó, desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal, que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él, que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana los perdonó. Es el presidente porque les perdonamos sus crímenes. Uribe Durbay también reiteró estar en contra de los programas que el gobierno implementa con los jóvenes en paz, al pagarles para que no delinquen. Los polémicos diálogos de paz con el ELN y las disidencias de las FARC de Iván Bordisco en medio de los ceses al juego negociados. Además, le recordó al mandatario en un contundente mensaje que no se nos olvide que Gustavo Petro es el presidente porque le perdonamos sus crímenes, y eso lo que es evidentemente lleva a decir que no sea sinvergüenza. El Senado remarcó en su discurso que nosotros queremos oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes, a los delincuentes que les caiga todo el peso de la ley. En reiteradas oportunidades Uribe Durbay ha manifestado estar en contra las acciones de Petro, quien pretende darle a los criminales el dinero, de jóvenes estudiantes y trabajadores, como tampoco estar a favor del perdón, que se ha otorgado a los criminales que han atemorizado a los colombianos y que gocen en libertad, amparados por la jurisdicción especial para la paz JEP, como en el caso del ex paramilitar Salvador Mancus. Les estamos diciendo las verdades en la cara. Y es que varias de las medidas del gobierno Petro han generado también indignación, por lo que el Senado recordó la marcha el pasado 6 de marzo en la que miles de colombianos salieron a mostrar su inconformismo. Ante las aseveraciones del opositor que generaron revuelo al interior de la Cámara Alta por parte de los que apoyan las medidas del gobierno Uribe Durbay, remarcó. Les duele porque les estamos diciendo, son las verdades en la cara. Y lo que les duele es que lo que les ha gustado es premiar al bandido y no al ciudadano de bien. Y les puede oler, pero ya llegaron al gobierno y lo que demostraron es que son absolutamente incapaces para ser un apermo. ¡Gracias!